Bueno, vamos a ir a lo que fue el partido que tuvo Juan Auri frente a la Universidad César Vallejo en la presentación del conjunto chiclayano. Ya sobre imágenes empezamos un poco a hablar acerca de esta actuación del equipo dirigido por Roberto Mosquera. Al final fue el triunfo de la visita. Buena cantidad de partidos interesantes ha hecho la Universidad César Vallejo con Franco Navarro como director técnico. Aquí estamos apreciando una de las llegadas que tuvo el equipo trujillano con esta mano de Céspedes en el remate de parte del cuadro dirigido por Franco Navarro. ¿Quién se pone delante de la pelota? El pana. El pana tejada. El diente de oro. Tremendo goleador. Y ahí está para rematar desde el punto penal, Ricardo. Tiene bastante experiencia. Este debe ser una de las contrataciones. Y aquí el viento, ¿no? Corre bastante viento. Mira, le movió del punto de penal y otra vez caprichosamente se le sigue moviendo el viento. Medio con trelas esa pelota. Bueno, hay que precisar que le pegó de manera muy buena. Corre tejada hacia la mano izquierda. El arquero logra manotear el delgado, pero ahí estuvo atento el pana tejada. Eso sí criticable porque ¿dónde estuvieron los defensores? No atentos como para seguir lo que estaba haciendo el delantero. Pero date cuenta que también ya está con la velocidad lanzada el panameño y tiene la ventaja de llegar primero. A ti nunca te ha gustado iris delgado, ¿no? Ahí más o menos estuvo adivinando la trayectoria en el remate. ¿Cuándo he dicho eso? Es un arquero que goza de mi aprecio. Ah, bueno. Entonces me equivoqué. O sea, no pongas palabras en mi boca ni pienses por mí. Si tú quieres criticarlo, críticalo tú. Bueno. Ahí sigue atacando la Universidad César Vallejo en otra acción que se genera por el lado derecho. En el remate tejada está muy susceptible de señor Cadillo. Se remate cruzado y finalmente se convierte en gol. Bueno, un golpe duro para el equipo de Lauris, Ricardo. Yo pensé que ganaba el equipo de Lauris, pero mira, le han ganado a domicilio. El equipo de Roberto Mosquera, que pensábamos por el plantel que tiene, podía practicar un mejor fútbol. Sin embargo, Vallejo, que fue incluso a Ecuador a hacer un partido amistoso cuando Universitario lo desechó, ha tenido esta participación en los partidos amistosos de manera interesante de cara a lo que debe ser la Copa Inca. Pero que bien le pega. O sea, define al segundo palo un remate cruzado. Un delantero que es de los más importantes que llegó al fútbol peruano hace unas temporadas atrás. Se fue a México con el Toluca, pero está de vuelta en la Universidad César Vallejo. Y casi, casi lo saca a México del Mundial. Sí, estuvo a punto con su selección, pero finalmente la jerarquía de México hizo, y la suerte también, entre comillas, que Panamá no estuviese presente en el Mundial. Bueno, pues estos dos equipos que acabamos de ver son equipos llamados a ser animadores en el campeonato, como también el UTC, como el Melgar. Los equipos de provincias se están contratando bien, se están preparando acertadamente.